Todo lo que estamos viendo es la obra concluida de la demolición prevista de la sección 120-125 que fue una de las que detectamos con mayor riesgo a principios de la gestión y era una obra demorada desde lo que pasó en el 2015 así que decidimos que esta obra había que hacerla como nos pidió el Intendente y bueno, vuelvo a decir, fue una obra importante, fue por licitación pública y por fin pudimos terminar estos días, más allá de los contratiempos de la pandemia que hicieron un poco más lento todas las desocupaciones y demás pero bueno, todo se pudo hacer en tiempo y forma, según más o menos lo previsto con los tiempos de la licitación y bueno, ahora tenemos disponible lo que habíamos planificado que era la sección 136 que vemos acá atrás recuperada para poder disponer de esos nichos que son los que ofrecemos ahora para los traslados de las otras secciones que estamos reformando y necesitamos desocuparlas La obra empezó en octubre de este año y terminó la semana pasada ahora nos queda por hacer la jardinería que lo estamos haciendo con personal propio del municipio y bueno, es un espacio abierto que cambia totalmente la configuración del sur, del cementerio y bueno, vamos por la desocupación de la otra sección que era muy similar a esta, la que vemos allá atrás y bueno, eso es parte de lo más importante que estamos planificando para este año junto con la remodelación de la sección 53, la 144 y un proyecto bastante interesante que tenemos para el sur del cementerio que es la reconfiguración total de eso con un nuevo espacio público y bueno, hacia la transformación que nos pide el Intendente para que en estos cuatro años tengamos un cementerio distinto